Terremoto en verdades ocultas. Rocío descubrió la verdad sobre Amelia. Finalmente llegó uno de los momentos más esperados por los fanáticos de verdades ocultas. Rocío descubrió la verdad sobre Amelia. Hace solos unos días especulábamos sobre la posibilidad de que Amelia, Javiera Díaz de Valdés, no fuera realmente Agustina, Carmen Zavala, sino una impostora que se apropió de su vida. Con el capítulo de este viernes esa teoría quedó completamente descartada. Le, regresa Agustina, fanáticos de verdades ocultas, levantan nueva teoría. Ahora recordemos que Rocío, Camila Irane, en compañía de Rafael, Nicolás Saavedra, viajó hasta Turquía para conseguir alguna pista sobre el paradero de su desaparecida hermana y sí que lo logró. Luego de que una mujer que conoció en Estambul le revelara que Agustina había viajado a Suecia para someterse a una cirugía de rostro, la estudiante de derecho no tardó mucho tiempo más en enterarse de toda la verdad. Le, otra vez, escena de, verdades ocultas, en Turquía desató ola de bromás tras pagarle una alta suma de dinero. Un integrante de la clínica le dio a Rocío acceso a imágenes de la cámara de seguridad. Ahí se revelaba la nueva apariencia de su hermana, Amelia es mi hermana, Amelia es Agustina, expresó atónita Rocío sin dejar de llorar. Esta revelación, por supuesto, no dejo indiferencia a los seguidores de la televisión, que en esa través de Twitter comentaron la escena, Rocío se entero de toda la verdad. Se supo todo, fearful face fearful face CSM. Que en esa televisión hay algo bien y tráeo en Carmen Zabala. Ignacia, August 17, 2018 Huelan los gladiolos, son mis esperanzas de que regresara the real Agustina. 17, 2018 Rocío observando la foto de su hermana slash slash dot 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 Peros Amelia y no Queen Agustina. ¡Gracias! ware